Colmayor es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Hola familia Colmayor, en el día de hoy queremos hacerles una invitación muy especial para que tanto estudiantes como docentes se vinculen a los procesos de internacionalización e interculturalidad que viene desarrollando nuestra querida institución. Como es bien conocido por ustedes, en los últimos tres años hemos logrado avances significativos que nos han hecho más visibles a nivel internacional. Uno de ellos es que por primera vez nuestra institución ha sido clasificada en ranques internacionales estando entre las 300 mejores de Latinoamérica. Para continuar trabajando en esta vía y fortalecer todos esos diferentes procesos de internacionalización e interculturalidad la institución se ha planteado unas metas muy agresivas tanto en términos de movilidad como de internacionalización de currículo y dobles titulaciones. Es por ello que desde el aspecto de movilidad, este año esperamos poder movilizar cerca de 130 estudiantes a diferentes países del mundo en los diferentes tipos de movilidad que existen tanto en pasantías como en prácticas, en participación en seminarios y en congresos y pasantías sociales a IESEC. Con respecto a la internacionalización o movilidades enfocadas hacia nuestra planta docente, a nuestro cuerpo profesoral, esperamos alcanzar una meta de movilidad saliente de alrededor de 50 participaciones de nuestros docentes a través de pasantías, participación en seminarios y congresos o en desarrollo de algunas prácticas doctorales. También esperamos tener una participación de movilidad docente entrante, es decir, tener profesores, pares, amigos que vengan a acompañarnos en nuestra institución en el desarrollo de los diferentes seminarios internacionales que estarán desarrollando entre los meses de septiembre y octubre las cuatro facultades. Con respecto a internacionalización del currículo, quiero contarles que la institución viene avanzando en la identificación de algunos expertos nacionales e internacionales que nos permitan la realización y el acompañamiento de talleres para identificar esos puntos en los cuales nosotros requerimos fortalecer nuestro currículo. Uno de esos puntos fundamentales y la cual es otra meta que se ha trazado la actual administración de nuestro rector Bernardo Arteaga es la formación en una segunda lengua de nuestros docentes que esperamos pronto estar haciendo el lanzamiento de ese programa, el cual creemos es necesario finalice con una inserción de dos o tres meses en el país de habla de la cual están aprendiendo el idioma. Y con respecto a las dobles titulaciones, los decanos vienen haciendo una gestión desde cada una de sus facultades muy interesante buscando homólogos internacionales en los cuales los programas tengan un alto porcentaje de similitud a las competencias que desarrollamos nosotros y tratamos tratando de establecer esos convenios de doble titulación que le permitan también a nuestros estudiantes cursar el programa acá y a través de uno o dos semestres en el país con el cual estamos generando los convenios poder desarrollar entonces obtener ese título de su programa respectivo. Como pueden ver, estamos tratando de implementar diferentes programas que buscan fortalecer no solo la internacionalización de los diferentes actores sino fortalecer también la visibilidad de nuestra institución. Es por eso que queremos invitarlos, tanto a estudiantes como a profesores, a que por favor en el segundo semestre de este año estén muy atentos a todas las convocatorias que estaremos realizando. Ya hemos enviado cerca de 40 docentes a movilidades durante el primer semestre, van cerca de 60 estudiantes, a través aún quedan más cupos, aún quedan unas altas proyecciones de movilidad. Por favor, anímense.